Y señores, Karol G y Anuel pusieron film a los rumores de que se habían separado y demuestran que siguen más que... No cabe duda que desde que se dio a conocer internacionalmente la cantante Paisa, además de generar comentarios por su belleza y talento, también lo hace por algunos detalles de su vida. Uno de estos es su relación con Anuel AA. Ya ha pasado un buen tiempo desde que la farándula internacional empezó a especular sobre una supuesta ruptura entre la pareja de cantantes. A esta conclusión han llegado por supuestas declaraciones de ambos artistas en las que entre líneas habrían hablado de su ruptura. Pero luego de tantos rumores, estos llegaron a su fin. Todo después de que la pareja de cantantes fuera vista en una romántica imagen. La foto fue sacada en medio de la sorpresa de cumpleaños que Karol le dio a su pareja. Señores, de ese modo se puede asegurar que siguen felizmente juntos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.